Hola amigachos, ¿cómo andan? Hoy estamos acá en Berizo, mi ciudad Re hermosa mi ciudad Vamos a estar acá en el Mercado de la Ribera Vamos a ir grabando algunas cositas Vamos a ver si lo grabamos todo hoy O lo hacemos en dos veces Y le vamos a mostrar Qué cosas tienen los productores De esta bella ciudad Vamos Llegamos acá y estamos ya con Lucas De la cooperativa Alma Verde Él nos va a explicar un poquito Qué es lo que tenemos acá, qué productos tenemos Cómo lo podés venir a buscar Y en qué días podés llegar hasta acá A ver, hablemos con Lucas Bueno, buenos días Acá estamos en el Mercado de la Ribera Que abre los segundos domingos del mes Bueno, todos los meses Y se encuentran todos los productos Adicionales, digamos Toda la producción local Nosotros somos Alma Verde Somos una cooperativa de producción hortícola Que intenta recuperar La producción histórica hortícola De la ciudad de Berizo Con todos nuestros abuelos Así que estas son las producciones Realmente cosechamos acá la mañana En la Ribera Y ya traemos la verdura fresca También le damos el valor agregado Hacemos salsa de tomate Que es salsa de tomate nomás Juego de tomate triturado y embotellado Tenemos nuestros plantines Para la huerta familiar Tenemos también los repelentes Que nosotros generamos Porque hacemos producción agroecológica Entonces tenemos toda la cuestión cíclica De hacer nuestras semillas Nuestros plantines Los purines Y bueno La tierra Así que Tenemos un canal de comercialización Acá en Berizo En la 11.158 Que abre horario comercio De 9 a 1 De 4 a 8 Así que Vamos a mostrar Bueno Estamos acá Con todos los compañeros Que se llevan un cajón Sí Olvidate Y bueno Somos una cooperativa joven Somos muchos jóvenes También Aparte de ser jóvenes Que somos los mismos Somos muchos jóvenes En busca de eso Volvemos De poder hacer un alimento fejo Local Estudiamos en la universidad Estudiamos en la Tecnicatura de Agroecología también Así que Buscando siempre Ese cambio Ese paradigma Que lo toman como emergente Pero ya existía Nada más que se dejó de ver Tal cual Bueno De hacer nuestro propio alimento De que llegue sano De que la verdura Haya recorrido Nada Y tal cual Y llegue acá fresca Que venga Viste Contale a la gente que tenemos hoy En el cajón por ejemplo Bueno Tenemos acelga Remolacha Lechuga Puerro Perejil Tenemos cale Y tenemos acusay Que son algunas variedades Tal cual Y estos cajones No siempre son iguales Porque depende De lo que vos vas sacando Depende de la temporada Por ejemplo La semana pasada Teníamos verdeo Hoy no tenemos verdeo Tal cual Bueno Se va cambiando A partir ya De noviembre El fin de noviembre Empezamos a tener tomate Nosotros Porque hacemos a campo No tenemos invernáculo Así que Hacemos el tomate Pero bueno Sueles tener zapallitos Vapas Que vos ya Nosotros Hacemos Cantidad Lo que es de estación De todo el año Acelga Remolacha Y lechuga Y después En invierno Bueno Como la naturaleza Lo demanda Y para la sopa Hay verdeo Puerro Perejil Exactamente Pero bueno Hacemos tomate Tomate cherry Perita Plantense Hacemos el san marzano Que es un tomate Perita especial Para salsa Si Acá vemos Salsita La semilla Que bueno Que vino acá Desde Italia Con los abuelos Y es un tomate Especial Para eso Hacemos Berenjenas Hacemos Arvejas Habas Repollo Brocoli Coliflor Todo lo que no sea Papa Por ahora No Pero batata Si Bueno Es todo lo de estación Todo lo que Y plantines Los plantines Si los tenemos así Para la huerta familiar Esto es lo que hacemos nosotros Para la quinta Pero los ponemos así Porque Ya ahora La El público Lo demanda En nuestro almacén Vendemos los plantines Así Y ya la gente Viene a A buscar La lechuga Porque Imagínate que está lechuga así Y la pones A la tierra Y Y al toque tenés Te la estás comiendo Si Ya es más fácil Los clientes vienen Y dicen No lechuga No te compro A la enel Porque ya tengo la mía Cierto Cada uno tiene Estamos en época De que tengamos quintitas Si La pandemia Ayudó mucho Si Tal cual Ah y vamos a mostrarle El precio A la gente Mirá El precio Lo tenemos congelado Ya hace Diez meses Llegamos Con ese precio Si Nosotros somos consumidores De verdura Claro Cuatro kilos Agroecológica Y es Una diferencia Abismal Con lo que es la verdurería Esto es Hay que decirlo Se enoje quien se enoje No pasa nada No pasa nada chicos Es tratarlo Como Bueno Como vos me comentabas Dicen que Había un limonero Que había terminado su vida Con Tal cual Es justamente porque la planta Y mismo donde estamos parados Acá no Porque es el cemento Es el cemento Si Pero Ahí Es un ser vivo Si La pacha Estamos haciendo una ceremonia De la pacha mama Que se agradece Como un ser vivo Entonces Ese limonero Acompañemos Con un ser vivo Tanto a Como a Que ya Dese Hay Y Solo tenemos que cuidar Con un ser vivo Si En la producción agroecológica Si yo le pongo Todas unas plantitas Alrededor Acá de pasto Y Que se abrazan Si quieren Cuando Tene frío Y Seguramente No se la coman Los bichos Porque van a estar Acompañados De otra De otra gente Digamos Si Si Así que Hay que Hay que tomar Siempre en cuenta Que Las plantas Y el suelo Donde estamos parados Es un ser vivo Y que la pacha Nos deja estar Encima de ellos Porque es bueno Exactamente Bueno Nosotros nos vamos a llevar Un cajoncito Porque tenemos que comer Chicos Bueno Van a tener que cocinar Si A mi Dale Nos vemos después Como andamos Acá estamos con Natalia Natalia Contanos a ver Que emprendimiento tenés El emprendimiento Es familiar Es arte en conserva Hacemos todo Lo que es fruta Y verdura De esta ciudad Tengo una huerta Agroecológica En Villa Profe Y bueno Parte de la producción Está destinada Acá a la elaboración Y después Compramos la fruta Lo que es todo Los productores locales Acá de la zona Higo Ciruela Todas esas Cítricos Nos pueden encontrar Todos los segundos Domingos del mes Acá en el mercado De La Ribera Y si no Nuestros productos Están en En el almacén Agroecológico En el mercado Cooperativo Milka Y bueno Están también En el formulario De la facultad De la justa Ahí pueden conseguir Todo lo que son Dulces y conservas Bien Danos un teléfono Para que se comuniquen Con vos 221-58-60-362 Y bueno Y también tenemos Arte en Conserva En Facebook O en Instagram Y ahí voy subiendo Donde voy haciendo Feria Lo que vamos elaborando Con ese nombre Arte en Conserva Ni un bajo nada Ni nada Arte en Conserva Clavado Bien Contanos A ver que tenés acá Un poquito Tenemos Marmelada de hilo De zapallo De piqui De tomate Esto va variando Según La estación La cosa tal cual Sí Ya nos quedamos Sin frutillas Sin ciruelas Sin duraznos Que bueno Ahora a partir de noviembre Arrancamos otra vez Después tenemos También conservas saladas Como coliflor Berenjenas Piqui No 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 se hace Coliflor no se come Ají Repollito Vamos Los piqui Por ejemplo Van variando Según la estación Con las verduras Que va a llevar Todo artesanal Agroecológico Acá tenemos también La uva Isabela Que es la uva de acá De México Ay sí El vino de la costa Vinito de la costa Están en almíbar ahí Para un postre Qué rico Ahora estamos haciendo Por ejemplo El mix de cítricos Porque estamos en botada De cítrico Lo que es naranja Pomelo Limón Esto es espectacular Y mirá Y ahí que Lo que es mermelada Van a encontrar Los pedazos de fruta Y bueno Todo Y todo en precio Eso es lo mejor Sí Y además que La fruta La vamos comprando En estación No es que es del mercado Viste Que te la venden verde De cámara Vamos directo A los productores No hay que comer Del mercado No Hay que comer Del productor Los cítricos por ejemplo Son de la paulina Hasta hace poco Tenía ciruela Que la compramos A los productores Del octal Hasta todo Sí Recién le decía A los chicos Allá Que Quiero ciruela remolacha Necesito ciruela remolacha Porque hace mucho Que no tengo La ciruela remolacha En almíbar El dulce Ya lo vendimos Pero ahora ya Para diciembre Enero Ya arrancamos otra vez Con la ciruela Genial Buenísimo Acá también Tengo ají picante Porque en mi huerta Tengo las plantas De cocotas Que dentro De los picantes No sirvita El intestino Es un picante De los más salvos Es genial Tenemos también La conserva de ajo Que quedan Súper suaves Sí Se hacen Medios dulcecitos ¿Verdad? Sí Es el Que lo prueba Ya no vuelve Es el Ajo Ajo Tal cual Bueno Acá estamos Con Fernando ¿Cómo andas Fer? Muy bien Muchas gracias Contale a los chicos ¿Cuál es tu función En la escuela? Yo soy Técnico Roquecuario Y soy profesor De la escuela Agraria Número 1 De Berizo Y en este momento Estoy a cargo De la escuela A cargo de la dirección De la escuela Muy bien Y hoy estamos Acá en el mercado De La Ribera ¿Qué ustedes traen? Estamos en el mercado De La Ribera La escuela participa Del mercado Desde sus inicios Es fundador Del mercado De La Ribera Junto con los productores Y venimos Todos los meses A mostrar El producto Que los chicos Elaboran En su formación Como futuros técnicos Agropecuarios Eso es buenísimo ¿Qué cosas veo Que ya tenés? Miel Hay productos envasados Traemos algunas Algunas cosas De los que chicos Elaboran Los chicos Principalmente La tecnicatura Uno de los puntos Fuertes Es la elaboración De alimentos Sanos y seguros El agregado De valores En materia prima Y eso se traduce En alimentos Como conservas Dulces y saladas Vegetales Chacinados Lácteos Dulce de leche Y además Plantas, plantines Plantines de huerta Plantines Fundamentales Bien Sí, vi Está todo muy lindo Escuchame Además de encontrarte acá ¿Hay alguna otra manera De contactarnos Con la escuela? Con ustedes? Sí Nosotros Estamos Desde nuestra creación En el 2006 De la escuela Estamos funcionando En las instalaciones De la escuela primaria Número 10 En la calle 74 Y ruta 15 Para los que son De Berizo Cerca del Logar de ancianos Y bueno Ahí en horario escolar De lunes a viernes De 8 a 16 Pueden visitar la escuela Comprar los productos O simplemente recorrerla Y ver la oferta Perdón La oferta educativa Que tenemos Eso es genial Bueno Vamos así Nos quedamos acá Con Fernando Y vamos a seguir disfrutando De todos los productos Que tenemos Allá adentro Muy bien Gracias Y disfruten del mercado Y de la escuela agraria Que cuando quieran la visiten Claro que sí Nos vemos Saludos ¿Cómo andamos? Estamos con Eber Y Vilma Dos productores Divinos acá de Berizo Unitaria gigantesca Acercate Vamos a ver los productos Y que Eber Y Vilma Nos cuenten un poquito De lo que hacen Decinos Eber ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo O acá O acá Acá tenemos Esos café Artesanales Puros ¿Sí? Después tenemos Ají al natural El ají morrón al natural Tan cual sale Así se hace cada vez Después tenemos El ají vinagre A la pimienta Y al ajo Este es morrón Este es el ají Ese largo Que se ve En los frascos De los almacenes El ají vinagre Estas son berenjenas En escabeche Que hace la patrona Y estos son Hongos yírgolas En escabeche Y hoy también Tenías huevitos Huevos caseros Huevitos caseros Nada Oh, mirá lo que hay acá Están quedando Las longanizas Esto es para matar A alguien Eber Sí, esto es Salió de este animal Qué cosa rica Eber ¿Cuánto lleva El estacionamiento De esto? El estacionamiento Ahora En invierno O a los 10 días Lo podés comer Está blando Pero El secreto Comerlo blando Todo el mundo Dice ¿No tenés maduro? El secreto Comerlo Pero está crudo No, crudo está vos Claro, tal cual Tal cual Me encanta eso Me encanta ¿Qué cosas ricas de ver? A ver ¿Qué más podemos contarle a la gente? Cuando está seco El salame pierde el gusto Pierde el picante Pierde el anís Sí Pierde todo Y aparte Que esto es natural Sin ningún tipo De conservante Tal cual Primero y principal No tiene harina Pueden comer los celíacos ¿Saben ustedes Para qué se pone la harina? No En el chorizo En todos los mutidos No Para que no se achique Cuando uno comes el chorizo En la parrilla Así Y sale así Tiene harina Si el chorizo es así Que lo come el celíaco Que no tiene harina Claro Si es puro cerdo Se consume la grasa Y se achica bien Claro Mirá Estos son secretitos Que nos está contando Ever Acá te podés comunicar Vos tenés Aparte de estar acá Tenés productos en otro lugar Yo por ejemplo Estoy en lo que son Los mercados Populares Si Andamos todos los días En un lugar distinto Y te pueden pedir por teléfono A ese número Si piden La gente pide Si hacemos Llevamos en la casa Si si Muy bien Yo también me voy a llevar Ever Ya que estoy acá Me voy a llevar algo Si nosotros En todos lados estamos Estamos de lunes A viernes En distintos lugares Eso es buenísimo Siempre en la puerta A los colegios Ah mirá Porque la gente Lleva el producto nuestro Eso es muy bueno Esa parte Por ahí como estamos En la economía social Por ahí conseguimos De alguna fábrica Que no pueda vender Se lo vendemos nosotros Ajá El caso de que Por ejemplo Hace un mes y pico atrás No hubo Porque subió mucho Todo lo que es Sonilleta Papas de la higiene Si Cierto Entonces que pasa Yo le traje De un comerciante De una fábrica Y estoy teniendo eso Para la gente Mirá que bueno Y vos das cursos Me dijiste Si si damos cursos De plantación De frutales De Y todo Todo al teléfono WhatsApp Si todo Y WhatsApp O sea Después lo subimos Al Facebook Nosotros Y la gente Que ya está conectada Claro Ya lo va viendo Aparte nos buscan Por ahí en el Reddit Que cae Ah mirá Eberbacero Ya por WhatsApp Te avisen Bueno Nos despedimos Acá Nos vamos a llevar Nos vamos a llevar Parquecitos Nos vamos a llevar En la sala Bueno Acá estamos Hoy En la quintita De casa Muchas gracias Por ver el video Muchas gracias A todos Los que nos recibieron En el mercado Acá Al final Les voy a dejar Los agradecimientos Con las direcciones Y los teléfonos De cada uno Para que se puedan comunicar Disculpen Por el ruido ambiente Había mucha gente Y eso es bueno Es bueno Que la gente Vaya a este tipo De mercados Nos veremos En la próxima Espero que les guste El video Y que lo compartan Si quieren Si tienen ganas Y nos estaremos viendo Después Si dale Un beso a todos Un beso a todos Gracias.